Empezamos un nuevo día en Cerdeña y hoy se ha levantado el día un poquito nublado, pero agradecemos que no nos dé tanto sol. Sí, porque yo me estaba quemando ya. Ayer me dio todo el sol en la cara. Yo soy que me eché crema, pero nada. Sí, es que venimos del Reino Unido, que no nos da mucho sol y qué va más. Nos dan tres rayos de sol y ya nos quemamos. Bueno, pues hemos dormido esta noche en el hotel Perdad Rubia, que está bastante bonito. Son una serie de villas así juntitas que forman un complejo y nos ha gustado bastante, ¿verdad? Sí, la habitación tiene lo imprescindible, pero está bien. Está bonita la zona. Sí, el sitio está muy bonito, la verdad. Pero también es verdad que si vais con coche, porque si no vais con el coche está como a la afuera de un pueblo y es un poco inaccesible. Pero con el coche está genial porque tienes tu parking y todo ahí, así que perfecto. Y ahora hemos entrado al complejo arqueológico del monte Sirai, que son una serie de restos fenicios y de la época púnica también, que hay creo que algunos restos de templos, también algunas viviendas y muchas necrópolis. Sí, hay como tres necrópolis. Está situado en lo alto de un monte y las vistas son espectaculares alrededor porque se ve tanto la playa, se ve en todos los pueblos de alrededor. Ahora os lo he enseñado. Nuestra primera parada es la necrópolis fenicia, en la que hay alrededor de 270 tumbas que datan desde el siglo VII a.C. hasta el siglo VI. Tuvo un periodo de uso de unos 100 años más o menos este cementerio. La mayoría de las tumbas son simples agujeros de forma ovalada, no muy profundo, en el que se depositaba el cuerpo y se incineraba ahí, en ese mismo lugar y luego ya los restos se tapaban con tierra. Pero hay unas cuantas tumbas que son bastante más profundas, alrededor de un metro y medio de profundidad y tienen forma rectangular. Y en esas tumbas no se incineraban los cuerpos, sino que se enterraba directamente y luego ya se cubrían con piedra y tierra. Generalmente no se ponían ninguna lápida o piedra que marcara el lugar, aunque no es raro encontrar también. Aquí en esta necrópolis se pueden ver algunas tumbas que tienen estas lápidas, aunque no era lo más habitual. Ya seguimos nuestro camino porque muy cerca de la necrópolis fenicia está la necrópolis púnica. Creo que ha llegado mi momento Indiana Jones. Como podéis ver aquí, dentro está todo tallado en roca, en una estancia rectangular y hay aquí una especie de sarcófagos también tallado en la piedra. Dos de ellos, que están vacíos, supongo que serían restos, los llevarían a algún museo. Bueno, porque ahora mismo aquí ya no hay nada. Hay también como unos pequeños huecos en la pared, que supongo que sería para poner objetos personales o algo de decoración. Porque a los muertos nos enterraban ni con joyas, ni con ropa, ni nada. Nos ponían en pequeños, en pequeños recipientes, entonces seguramente nos pondrían en esos huecos que hay en la pared. Y esta es la otra tumba que hay al lado, que tiene, esta tiene más sarcófagos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta cinco. Están dispuestos de una forma diferente. Y lo que Indiana Jones os ha enseñado son las tumbas púnicas. Esto es la necrópolis púnica, que resulta que al principio lo que hacían era que excavaban en el suelo, por eso estaban estas escaleras que van hacia abajo, y excavaban esa habitación. Eran como tumbas familiares que se conservaban a través de los años. Los enterraban con sus sarcófagos y con sus pertenencias, en plan con sus cosas que ellos pensaban que iban a necesitar en el otro mundo, platos, comidas, joyas, todas estas cosas. Pero luego, más adelante, ya en el año 300 antes de Cristo, empezaron a incinerarlos y meterlos en urnas, y ya los enterraban sin ninguna de sus pertenencias. Ya solamente los incineraban, los ponían en la urna, y los ponían en estas mismas tumbas, pero como en una estantería, así en del lado. Y aparte de las dos tumbas que os he enseñado antes, está esta, que es mucho más grande, pero no se puede entrar. Está cerrada, aunque parece mucho más interesante que las otras, porque aquí tiene como tallado en la roca. Qué pena. Yo que venía dispuesto a investigar aquí las tumbas y me las cierran. Y esta es la última parte de la necrópolis, que es el tofet. El tofet, que es esta edificación que tengo a mis espaldas, fue creada por los púnicos y levantada alrededor del siglo III a.C. y su propósito era para dar cobijo y enterrar a los bebés que nacieron y murieron un poco después sin que le hubiera dado tiempo a haber sido presentado a la sociedad. Los cuerpos de estos niños se enterraban dentro de una vasija cerámica y se han contado hasta 400 aquí. Aproximadamente un siglo más tarde de haber sido levantado de este altar, fue construido e integrado dentro de un templo más grande. Que fue ya cuando empezó a crearse en esta zona una pequeña población de púnicos. Hasta antes era la necrópolis y ya empezaron a construir otras viviendas y otro tipo de edificios. Y ahora estamos entrando en las ruinas del asentamiento púnico. Y una vez que entras justo a la derecha tienes los restos del templo de Astart. El cual era un edificio público que contenía tres pequeños altares al frente. Y luego al entrar estaba dividido en dos habitaciones idénticas que estaban a su vez divididas cada una en otras dos más pequeñas al fondo que era la parte más sagrada del templo. En las que se encontraban pequeñas representaciones y estatuas con formas de sus dioses. Este sitio la verdad que no lo teníamos en nuestro itinerario. Lo hemos descubierto por el camino. Hemos visto un cartel y hemos pensado bueno venga vamos a parar. Y la verdad que nos ha gustado bastante ¿no? La necrópolis púnica sobre todo más que la fenicia. Ha sido muy chula con un agujero así debajo de la tierra. Es bastante grande eso sí. Pero tampoco es espectacular porque solamente se ven como los cimientos ¿no? De las construcciones. Claro. Lo reto. Lo mejor yo creo que ha sido la necrópolis púnica. Sí. Lo que quizás es esta bodega ahnera… La ventaja es.